Presidente, bueno, quiero aprovechar esta instancia de la Comisión de Vivienda para poder transmitir una preocupación que tienen 112 familias de la comuna de Coyhaique. Ellos soñaron con su casa propia, fueron ilusionados, como toda la gente se ilusiona por su casa, y estaban seleccionados en este proyecto que era el primer proyecto, es el primer proyecto de integración urbana, un proyecto que nosotros abordamos en esta comisión, que es muy importante, y lamentablemente hay varios problemas en la construcción de este condominio. Son 112 viviendas, 12 familias hoy día afectadas, pero el programa contempla 156 departamentos en Coyhaique. Muchos son del DS 49, proveniente del subsidio para las familias más desposeídas, también hay DS 10, y hay muchas familias también, privadas, que compraron un departamento y que hoy día se sienten estafadas por los problemas, digamos, de la construcción, los problemas que han tenido que vivir, las filtraciones, en fin, una serie de problemas gravísimos en la construcción de estas obras. Por eso es que quería pedir, por favor, por su intermedio, presidente, y con la venia de la comisión, que se pueda, en algún minuto, en primer lugar, un oficio al señor ministro de Vivienda para informar de esta situación, que hoy día afecta a 112 familias. Y en segundo lugar, sobre el mismo tema, solicitar si ellos pueden ser recibidos por esta comisión para exponer brevemente la situación, y ojalá con la presencia del Ejecutivo. También, en un segundo punto, punto vario, quiero solicitar al Ministerio de la Vivienda respecto de información respecto a los terrenos para dos comités en la comuna de Chile Chico. Es una gran cantidad de familias que quieren construir sus viviendas, ya tienen su proyecto listo frente al lago General Carrera, y hoy día no hemos tenido certeza respecto al terreno, que es un terreno fiscal, y que supuestamente ya había sido traspasado al MIMBU, por lo tanto, entendemos que está en propiedad hoy día del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y en tercer lugar, presidente, una solicitud a usted como presidente de esta comisión para que podamos, en algún minuto, abordar la situación de las viviendas de los adultos mayores. Yo creo que siempre hablamos mucho de la importancia de los adultos mayores, que tenemos que destinar apoyo, recursos, pero en la práctica, hay muchos adultos mayores que no cumplen con los elementos necesarios para poder postular a su vivienda propia, ya sea porque alguna vez tuvo vivienda y finalmente no ha podido, la perdió, en fin, o la vendió por algún motivo, o muchos adultos mayores que quedan solos y que no tienen ningún tipo de seguridad. Por lo tanto, es muy importante ver, presidente, si podemos abordar, incluso con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, ver alguna posibilidad ahí, como por ejemplo existe con las casas tuteladas. Yo creo que debería existir algún programa que tenga un porcentaje de los condominios sociales de vivienda, de viviendas que sean destinadas exclusivamente a adultos mayores a través del programa de casas tuteladas. Gracias.